...que era sumar de a tres y acercarse en la tabla al Atlético y al Barcelona. Y María exigiendo a Kiko Casillas. Sí, lo consiguió. Triunfo en el cual no le sobró nada, pero probó de media distancia. Algunas jugadas aisladas, sobre todo en el primer tiempo no tuvo tantas chances. Ahí va Cristiano. Bueno, y el puñetazo de Salvador, que también tranquilamente se pudo haber clavado en un ángulo ese puñetazo, ¿no? Sí, sí, era para controlarla, creo para embolsarla. Y esta también. Como puedo atajarla yo, con los pies. Pero lo importante es la eficacia para Kiko Casillas ante remates realmente envenenados, ¿no? Los que practica Cristiano Ronaldo. Sí, sí, Cristiano también patea muy fuerte, es difícil saber dónde va a ir el remate. El centro de Modric y la aparición de Pepe. Claro, Moreno y Víctor Sánchez no lo pueden creer. Lo habrá perdido el mexicano Moreno a Pepe porque quedó muy libre, a ver. Sí. Se adelanta Moreno, Raúl Rodríguez también termina mirando. Van hacia la pelota. Descuidan a Pepe y la bronca de Kiko que venía tapando todo. Y se encuentra con ese remate de cabeza porque fue como un patadón de cabeza. Una chance para Cristiano, que gana, va, parecía gol por el medio, entraba GEC, pero... ¿No se la das? No, quedaba de frente. ¿Vos se la das? Y no sé, no sé. Pero de ninguna manera, Pepe, en tu vida traes una pelota al medio estando ahí en la puerta del arco. Benzema, Kiko Casillas y el remate increíblemente afuera de Cristiano Ronaldo.